Tu causa es mi causa, Jesús sacerdote, tu suerte es mi suerte, Señor. Quiero seguirte, pues tú me has llamado, y aquí estoy. Tu causa es mi causa, Jesús sacerdote, tu suerte es mi suerte, Señor. Quiero seguirte en la vida, también en la muerte, y ser un hombre en la de amor. Tu causa es mi causa, Jesús sacerdote, tu suerte es mi suerte, Señor. Quiero seguirte, pues tú me has llamado, y aquí estoy. Quiero seguirte, pues tú me has llamado, y aquí estoy. Quiero seguirte, pues tú me has llamado, y aquí estoy. Quiero seguirte, pues tú me has llamado, y aquí estoy. Quiero seguirte, pues tú me has llamado, y aquí estoy. Quiero seguirte, pues tú me has llamado, y aquí estoy. Quiero seguirte, pues tú me has llamado, y aquí estoy. Quiero seguirte, pues tú me has llamado, y aquí estoy. Quiero seguirte, pues tú me has llamado, y aquí estoy. Quiero seguirte, pues tú me has llamado, y aquí estoy. Quiero seguirte, pues tú me has llamado, y aquí estoy. Y aquí estoy. Quiero seguirte, pues tú me has llamado, y aquí estoy. Quiero seguirte, pues tú me has llamado, y aquí estoy. ¡Gracias! 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 Mi suerte, Señor, quiero seguirte en tu orgullo, mi amado soy, que aquí estoy. Oh, 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 oh. Mi suerte, un hermano que es un hombre, mi pobre pobre que no tiene más, que aquí estoy. Mi suerte, 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 mi suerte. Mi suerte, 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 mi suerte ¡Gracias!